un poco más. Primero porque hay que destacar la labor de cada una de las personas que acompañan las colectividades. Entonces, ustedes ahora se van a enterar cómo ellos ya están trabajando y qué va a suceder esos tres días aquí en Brinkman, para que más o menos ustedes puedan acompañar a cada una de ellas, ¿sí? Sí, señor. Son muchas. Está buenísimo. Se va a poner muy bueno. Che, ¿vienen los chicos, los árabes que hacen el jaguarma como todos los años? Que no me falle en eso, pues me voy. No, no aparezco. Me voy a buscarlos yo, los traigo yo. Sí, seguro que sí. Los sirios libaneses son. Hay gente que no falla. Imaginate después del parate con esto de la pandemia, mirá si no van a venir, Germán. Van a venir todos. ¿Lo vemos? Dale. Póngase al tanto. Esto va a ocurrir en la fiesta de las colectividades. Lo vemos. Represento en este momento a Rabi, al doctor Rabi, de Alberto Ossi. Y bueno, tenemos este espacio preparado en donde vamos a poder brindar tacos. Representamos a la colectividad mexicana, tacos mexicanos, preparados con carne de ternera, pollo y cerdo. Acompañado con verduras y salsas. También vamos a brindar la posibilidad de comprar algún tipo de bebidas tradicionales. Y bueno, esperemos que nos salga todo bien. Represento al coro Susana Biarengó. Y vamos a tener a cargo la colectividad argentina. Así que vamos a estar ofreciendo locro, empanada, pastelitos, carne asada, torta asada, torta frita, choni pane y base pan. Eso es lo que vamos a estar ofreciendo, como en otros años anteriores. Yo represento a la disciplina Newcomb. Nosotros tenemos la colectividad norteamericana. Vamos a tratar de adecuar, digamos, la comida norteamericana a la zona nuestra, porque no es muy fácil de adaptarla. Entonces tratamos de armar todo lo que es más básico, como por ejemplo los hot dogs. Vamos a hacer las hamburguesas americanas, que la diferencia que tiene a las que estamos acostumbrados a consumir, es que le vamos a agregar una preparación que lleva de cebolla y tomates. En cuanto agregados, tenemos la carne de pollo, que vamos a hacer el pollo sureño, que es un pollo frito con una preparación previa que tiene. Y en cuanto a lo dulce, estaremos preparando el paio de manzana o pastel de manzana muy tradicional y el grauño. En cuanto a bebidas, estamos viendo de ver si logramos hacer un trago que va a ser, digamos, el secretito que lo vamos a presentar en ese momento, tratando de usar los colores justamente de Estados Unidos. Y estoy representando a la colectividad boliviana como en la edición pasada con el grupo de la comparsa de niños. Y bueno, vamos a estar ofreciendo un sándwich de bondiola con cebolla también, que se prepara en Bolivia. Y no, se prepara acá, pero tratamos de imitarlo. También tenemos como postre la gelatina, que ya lo habíamos hecho también en la edición pasada, también utilizamos como para traer a los niños los colores de Bolivia. Es una gelatina con crema chantilly, que lleva arriba. Y tenemos las papas con salchicha, que es la salchipapa. Así que bueno, invitamos a todos a visitar el stand de Bolivia, que ahí muy simpáticamente le vamos a estar dando buena comida. Buenas noches, yo represento a la colectividad cubana. Y bueno, nosotros, como años anteriores, vamos a tener la oferta nuestra, que es la más fuerte, es conocer el espacio vainable, que va compasado con toda una carta de ustedes que traemos para esta nueva edición. Y bueno, dentro de los comestibles vamos a traer dos platos, que son platos de fácil llevar, porque no podemos poner a cocinar el arroz, el poroto, la carne. Entonces vamos a hacer un sándwich que se llama sándwich capitorio, que se elabora con la carne de res, mechada. Va compasado con papa frita, es para que lleven rápido. Y vamos a hacer una especie de pizza, es una pizza personal, chica, tamaño de 25 centímetros de diámetro, que va doblada y se va comiendo con un sándwichillo también. Va con la famosa ropa vieja, es uno de los platos más conocidos de la cultura cubana. Y antes que nada, darle las gracias a la municipalidad por volver a pensar en la colectividad, en el centro empresarial, ya que tuvimos dos años de desasosiego entre todos por la pandemia. Muchísimas gracias. En esta oportunidad vamos a estar acompañando a la colectividad española con nuestras danzas típicas y la comida que se va a estar desarrollando va a ser una paella valenciana. Estoy en representación de la comparsa de adultos. Y bueno, las comidas que vamos a preparar son rabas con papas, pizzas tropicales, pollo frito, licuados frutales, caipirinha, cerveza brasilera, ensalada de frutas, tragos tropicales con y sin alcohol y tostados. Represento a la colectividad alemana. Vamos a presentar, como otros años, el kraut pirop, que sería la espanada alemana. Luego tenemos el chucrut, que este año vamos a hacer algo un poquito distinto. Lo vamos a presentar, aparte de la salchicha, con un brochet de cerdo con verduras y costillitas de cerdo. Eso sería en la parte salada. Ah, y también el salchipam para los niños. En la parte dulce tenemos el filsen, que sería el budín de pan, tortas alemanas, la torta negra de manzana, pancitos alemanes y el típico pastelito alemán, que son los crepes. Estoy representando a la familia Piemontesa de Brimba. Nuestra comida que vamos a presentar son los platos ravioles, pizza, cune pan, o sea, sería como el choripan, pero con salame de cune, cune pan. Le debemos, señor intendente, la baña cauda, pero bueno, no hubo cuoros. Así que el año que viene le prometemos que en mayo, dijimos, hacemos una baña cauda. Bueno, eso sería en la parte salada y en la parte dulce tenemos buñuelos, que se llaman buñuelos fritos, que en Biemontés se llaman estunfium, que a lo mejor los que tienen marigen en Biemontés lo han sentido nombrado. Y las bagazas, que son pastelitos fritos. Y después también, eso sería para la tarde, para la merienda, acompañado con, vamos a tener a la venta el mate cocido, el café. Y los que quieran, vamos a tener a la venta para probar el limonchelo. Muy bien, limonchelo al final. Bueno, conociendo bien de cerca a cada una de las colectividades que se suman para este 2022. O sea, 130 años de la ciudad, como ya venimos anticipando en el día de ayer.